¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando te diga adiós, mi voz no te clara Seré fuerte hasta el fin, no me verás llorar Yo te amaba más cada día y tú te burlaste de mí Pero me queda corazón para decir Vete de mí, vete de mí, vete de mí Vete de mí, vete de mí Vete de mí, vete de mí Vete de mí Vete de mí Vete de mí, vete de mí